Muy buenos días con todos. Voy a leer una carta tomada del libro Cartas a los Estudiantes escrito por nuestro instructor Max Händel. Es la carta número 18, escrita en mayo de 1912, que se llama Nota Clave de las Enseñanzas Rosacruces. La dificultad de la lección del mes anterior consiste en lo que respecta al deber que tenemos de emplear los frutos de nuestro estudio en un esfuerzo para beneficiar al mundo. Pero los místicos suelen mantenerse usualmente apartados de sus semejantes, y por ello el mundo nos mira con desdén o desoslayo como a sí mismo a nuestras creencias. Esto no debe ser, y el análisis demostrará que las enseñanzas objetadas son relativamente insignificantes, y que las enseñanzas más vitales tendrán aceptación rápida y prepararán el sendero para una mayor instrucción. El valor de cualquier enseñanza depende de su esfuerzo en hacer hombres mejores en seguida y constantemente, hacerles más cariñosos y considerados en su casa, más concienzudos en sus negocios, más leales para los amigos, dispuestos a perdonar a sus enemigos. Y cualquier enseñanza que sea de tan fácil aplicación y reporte semejantes resultados, no necesita de mayor recomendación. ¿Dónde encontrar tal enseñanza? Tenemos una monumental cosmogónica que describe los periodos del mundo, las revoluciones, las épocas y las razas. El estudio de ella hará que los hombres sean más cariñosos, o bien si podemos inducirles a escudriñar los misterios de los números y de nombres que contiene la Kábala. ¿Se harán por ello más conscientes? Seguramente no. Por lo tanto, tal conocimiento es de menor importancia. ¿Harían los hombres ser más morales la enseñanza de la evolución o involución? ¿O si les describiéramos la cíclica jornada del alma a través del purgatorio de la gloria? Todo esto no sería necesario, por lo menos hasta haberles convencido de que bajo la ley de la consecuencia estamos sujetos al renacimiento y a cosechar lo que hayamos sembrado. Podría ocurrir quizás que la más pequeña insinuación de tal creencia alejara de nosotros muchísimas personas. Pero se preguntarán ustedes, ¿qué es lo que queda entonces de nuestras enseñanzas? La mayor de todas y la más práctica. La que no despertará antagonismo alguno en ningún devoto de cualquier religión, ni aún en el agnóstico. Puesto que no se necesita el poder de la etiqueta religiosa, provocará resultados más beneficiosos desde el día de su aplicación, afectando también a las futuras vidas, sin tener en cuenta si el hombre que la practica oiga o no la palabra Rosacruz o aprenda más o menos de nuestras enseñanzas. Si realmente quiere usted trabajar en la viña del Señor, el mundo no se aísle. El estudio abstracto puede serle bueno parte del tiempo, pero salga al mundo. Gánese la confianza de las gentes en la iglesia, en el casino y en la profesión. Si da usted un buen ejemplo, inquirirán el secreto y tendrán la suerte de ofrecerles la mayoría de todas las enseñanzas que jamás se ha conocido. El secreto del desarrollo del alma. Puede decírseles algo del tenor siguiente. Todas las noches después de acostarme, hago examen de todos los acontecimientos del día en sentido inverso. Prueba juzgarme imparcialmente a mí mismo. Me culpo si me lo merezco, me arrepiento, llevo el propósito de enmendarme. Me enaltezco donde veo una acción laudable, determinando superarme al siguiente día. Con frecuencia fracaso en mis buenos propósitos, pero persisto en mis tentativas y poquito a poquito lo consigo. Será bueno explicar también que mediante la revisión de los acaecimientos en orden inverso, quedan estos más firmemente impresos en la memoria. Pero deberá evitarse dar mayor explicación hasta tanto no esté usted seguro de que su amigo busca una solución al problema de la vida. Esto es propaganda discreta y discerniente. Muchas gracias. Gracias.